Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. Última hora, Rosa Benito responde a Rocío Carrasco, tras las palabras que le dedicó el pasado viernes donde aseguraba que Rosa Benito es una veleta, en las opiniones sobre Rocío Carrasco. Rosa Benito aseguró en ya es mediodía que quería escuchar a su sobrina Rocío Carrasco antes de pronunciarse. Sobre la relación que mantiene con su hermana menor Gloria Camila y visto lo visto, parece que hizo muy bien porque la hija de Rocío Jurado habló alto y claro, pero no solo de Gloria Camila. Si, su sobrina tiene la sensación de que Rosa es un poco veleta y que se mueve, según le viene el aire. Yo soy muchas cosas, pero Veleta no, ha asegurado una Rosa Benito respondiendo tranquila, segura y dolida una vez más por las palabras de su familia. Escuchemos en este vídeo a Rosa Benito respondiendo a Rocío Carrasco por sus palabras. Mira, yo te voy a contestar. Yo seré muchas cosas. Veleta creo que no lo he sido nunca, porque a mí mis emociones me han podido y por eso he tenido las acciones que he tenido. Yo cuando estaba en Sálvame, la defendía a capa y espada a todos estos que ahora la están poniendo de maravilla. Yo he salido de allí, que no te puedes ni imaginar, durante muchos, muchos, muchos años. Ahí yo no era veleta, yo ahí era la tita. Y luego yo siempre he sido una persona que nunca he cambiado mis opiniones referente a Antonio David Flores. Jamás. He tenido mis pensamientos, lo he juzgado, me he peleado con él y no he querido estar en un plato con él. Y no está en un plato solamente cuando lo de Gloria en Superviviente, pero él estaba allí y yo estaba aquí. Yo no crucé palabra con él. Y cuando iba a Sálvame, donde yo tenía que estar ahí, estaba en una salida porque yo lo que no quería estar en un plato con él. Ahí no era yo, veleta. Sin embargo, ahora que estoy aquí, cuando yo saco la cara... ¿Llevas mucho tiempo aquí? Dos años y medio. Recuérdalo. Dos años y medio llevo aquí, gracias a Dios, ni se sabía de Ocuserien, ni se sabía que iba a pasar nada. He seguido defendiéndola cuando ha habido... Ahora yo como madre lo digo aquí y ahora. Yo a mis hijos los defendería por encima del bien y del mal. Y si eso es ser veleta, soy veleta.